En el marco de la celebración del Día del Profesor, un grupo de docentes jubilados de la FMDA de la zona de Villarrica, Licanray, Pucón, Coñaripe y Liquiñe participaron en una reunión de camaradería en Villarrica. A la celebración llegaron más de 45 profesores que fueron acompañados por los miembros del directorio. La iniciativa, que nació en la zona lacustre, fue impulsada por los ex directores Armando Hernández y Vitali Torres. En este evento que hemos tenido hoy día, muy, muy, realmente gratificante con los colegas que han asistido. También nos alegra mucho de que hayan venido muchos, muchos colegas y que se hayan manifestado aquí su alegría de verse, de poder compartir después de tantos años y la inquietud también de que podamos continuar con estos encuentros que, lógicamente, abren un nuevo camino en este sector que para nosotros ahora es pasivo. Sin embargo, seguimos siendo profesores. Por eso el lema que nos identifica es Profes por siempre profes, porque siempre vamos a ser profesores. Como una forma de reunirnos para compartir en esta etapa de vida en que nos encontramos y que hacía mucho tiempo que no los veíamos y ha sido un día maravilloso, un día muy significativo para nosotros, el Día del Profesor, en que hemos compartido, conversado, cómo nos encontramos y queremos a futuro seguir reencontrándonos. Ha sido un día que celebramos con mucha alegría, con mucho orgullo y ha resultado fabuloso por la asistencia de muchos colegas y otros que no han podido venir, pero ha sido un día fantástico. Así que nos vamos contentos, agradecidos de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, de su directorio y de todo su equipo que ha traído acá para acompañarnos, para hacer este día más bonito, más hermoso. Durante el encuentro, los profesores compartieron los miles de recuerdos que atesoran de su trabajo en las aulas de los establecimientos de la institución. Agradecieron la oportunidad del reencuentro con sus colegas, a quienes anhelaban ver por tanto tiempo. Fui profesora del Magisterio de la Araucanía durante 38 años, trabajé 25 años en el Tume, 8 en Ñancún y terminé mi docencia en Popura. Estoy muy agradecida por esta invitación que nos hacía falta, porque a mí me parecía que estábamos abandonados, los profesores retirados, pero gracias a esta directiva que hay nueva de la Fundación, se les ocurrió la genial idea y cuando Vitali me llamó, yo fui la más feliz, le dije, genial idea, qué bueno que nos vamos a encontrar. Me encantó, todo es todo muy bonito y muchas gracias. Trabajé 43 años en la institución, agradecido de ella por lo que me ha dado, por lo que tengo y con ello, gracias a ella, pude educar a mis hijos. Y por eso mismo me esforcé laboralmente, tratando de hacer crecer la institución y con eso conocí la institución de, puedo decir, de principio a fin. Y por eso mismo me es grato participar de este encuentro hoy día y espero seguir compartiendo y agradecer al directorio haberse incorporado a esta invitación. Estoy muy, muy agradecida, como lo dije anteriormente, ya que entré sin nada y salí con una inmensa enseñanza desde la Fundación. Agradezco a todos los directivos que han pasado por esta institución y especialmente a los que ahora están, porque gracias a ellos logramos esta junta de profesores para celebrar nuestro día. Les deseo a todos, de corazón, muchas felicidades en este día y siempre. De la localidad de Coñaripe, la hermosa localidad de Coñaripe. Es muy grato, después de tanto tiempo, ver a colegas, ver, encontrarse con viejos conocidos. Y yo felicito a Vital y a Armando por organizar este encuentro que realmente nos ha servido. Trabajé 40 años en esta institución hermosa, la Fundación del Magisterio, que me acogió siempre con tanto cariño. Terminé de trabajar como docente en la Escuela Camonguines de Pucón y feliz de haber estado hoy día, de que la institución se haya acordado a nosotros, los profesores jubilados, de habernos hecho esta preciosa invitación a este almuerzo maravilloso, compartir con los colegas, que nos veíamos hace tanto tiempo. Fue un encuentro realmente hermoso. La jornada de recreación fue amenizada por el colega Vildo Salazar del Liceo Padre Alcuino de Malalgue, quien interpretó hermosas canciones y melodías para los asistentes. Por su parte, los miembros del directorio de la FMDA hicieron entrega de algunos recuerdos y reconocimientos a los participantes e invitan a replicar esta iniciativa en otros lugares donde hay establecimientos de la institución. Es una jornada muy bonita, muy agradable, que dio vida a la gente que se ha ido de la Fundación con gusto, con cierto entusiasmo. Hoy día están jubilados, viviendo sus días, digamos, y estaban como aislados de la Fundación, desconectados también entre ellos mismos. Hoy día logramos juntarse y logramos nosotros, conciliar eso. Así que, gran alegría de haberlos visto, haberlos acompañado, haberlos apoyado y brindarles esta alegría muy bonita que esperamos que se vuelva a repetir en Villarrica y también en otras localidades de la Fundación. Como ellos lo expresaron muy bien, tienen en su mente y corazón los sellos de la institución, de sentirse profesores, profesoras, misionales, como se les llamaba. Y es bonito, no es cierto, que eso lo llevan muy bien y hasta el día de hoy siguen sembrando las semillas del Evangelio. Así que, un bonito encuentro, pedir al Señor que les siga bendiciendo y acompañando y que sigamos, no es cierto, en esta gran familia, Fundación del Magisterio de la Araucanía, que podamos seguir celebrando a nuestros colaboradores directos en las aulas de nuestra institución. La verdad es que para nosotros es una tremenda alegría poder reunirnos con ellos como directorio y agradezco a Don Vitali Torres, a Don Armando Hernández, que fueron los gestores de esta idea y nosotros como directorio, por supuesto, la apoyamos y tuvimos la posibilidad de hacer nuestro aporte para poder compartir en Camadría con un grupo de personas que, de alguna manera, se sienten que ya no forman parte de la institución por haberse desvinculado, por haberse jubilado. Sin embargo, la idea es que sí ellos estén conscientes de que siguen siendo socios, socios con derecho a voz y a voto, pero eso hay que reforzarlo con esta actividad en que podamos reunirnos, conversar y a lo mejor tomar algunos acuerdos para poder armar un grupo que nos permita cada cierto tiempo reunirnos y que, sobre todo, que ellos se sientan parte de esta institución porque trabajaron más de 40 años la mayoría, por lo tanto, no es bueno que una vez que se dejan las aulas, digamos, no se sientan parte de esta institución. Ellos siguen perteneciendo a la Fundación de Magisteria de La Buscanía. El encuentro de celebración del Día del Profesor para este grupo de docentes que ya cumplió con su labor activa en las escuelas y liceos de la FMDA culminó con la idea de continuar realizando esta actividad social para compartir y disfrutar del merecido descanso laboral.